El amor es un amor, el amor es un amor, es un amor, es un amor ¡Como no has cantado a mi corazón! ¡Como no he cantado a mi corazón! ¡Como no he cantado desde el mar! y No decís que no querás Tú de görosiscaste Empezaste, en temazo No decís que no querás No querés veriendo Óscar, vamos Música Amor Matos Teneriamente Tú vienes levantando a flores bien, ya hay más, que no hay más, fresca como una lechuga. Tú vienes levantando a flores bien, ya hay más, fresca como una lechuga. Tú vienes levantando a flores bien, ya hay más, fresca como una lechuga. Tú vienes levantando a flores bien, ya hay más, fresca como una lechuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!